Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy prepararemos unas deliciosas galletas de alfajor. Ingredientes, fécula, mantequilla, azúcar pulverizada, yema de huevo, esencia vainilla, harina de trigo. Iniciaremos mezclando la mantequilla con el azúcar pulverizada, luego continuamos adicionando las yemas de huevo, esencia, la fécula y la harina. Sigue mezclando hasta formar una bola. La colocas dentro de una bolsa para extender. Puedes hacerlo también con papel vinipel, como te sea más sencillo. Extiende con ayuda de un rodillo hasta lograr un diámetro de 0.5 centímetros de grueso. Refrigera por mínimo de 4 horas o lo dejas toda la noche. Luego, abrimos la bolsa y cortamos las galletas. Hornea a 165 grados aproximadamente, unos 20 o 30 minutos. Eso depende de tu horno. Una vez estén horneadas las galletas, dejas enfriar, rellena con arequipe. Hacemos presión para que sobresalga de los lados y sobre un plato, adiciona coco dulce deshidratado y vas pasando por los bordes hasta que termines por completo. Y así quedaron estas deliciosas galletas. ¿A que no se te antoja? Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Con tu apoyo, seguiremos subiendo más recetas.